El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto autorizar una misión encabezada por militares de Estados Unidos para entrenar a los rebeldes sirios. Según funcionarios del país, la medida ampliaría el papel de Washington en el conflicto sirio. Este nuevo programa de entrenamiento militar complementaría a otro liderado por la CIA al que Obama dio el visto bueno hace un año, informa el diario The Wall Street Journal. Según funcionarios estadounidenses, el programa militar supondría una ampliación significativa del papel que desempeña Washington en el conflicto sirio. El rotativo apunta que Obama anunciará el respaldo a esta iniciativa en el discurso que hará durante el evento de graduación de la Academia Militar de Estados Unidos, también conocida como West Point, este miércoles. Ahí indicará que tiene la intención de aumentar el apoyo a la oposición siria armada, proporcionándoles formación, agrega el periódico. Sin embargo, el mandatario no proporcionará detalles sobre cómo o dónde se materializará este plan, ni qué tipo de capacitación se llevaría a cabo. Hace aproximadamente dos semanas el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que Estados Unidos y sus aliados ampliarán su apoyo a la oposición siria. Por otro lado, el máximo responsable militar del país negó que los rebeldes vayan a recibir apoyo armado. También este lunes, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos afirmaron que Obama prevé anunciar un plan para mantener 9.800 soldados estadounidenses en Afganistán más allá de 2014.